A pedir la pelota a Brian Oliveira, de Nicolás para Brian, Brian va jugando por el costado izquierdo para Goyenni. Goyenni se ubica por el costado izquierdo contra la tribuna, 19 de abril. Viene para Oliveira, Oliveira se va parando, Oliveira tirando arriba. La pelota para el brasileño Bruno, la tiene Alex Bruno, la quiere llevar Alex Bruno. Toca por el costado derecho, está atacando el equipo de plaza, viene a marcar, a recuperar y a sacar Brunelli. Brunelli va tocando para el número 7, arranca Pablito García. La tiene García, va Pablo García con la pelota, cambió hacia la derecha para Castro. Castro con el esférico, va el Chori, se vuelca para la mitad de la cancha, tiró para López. Habilitado con Kid, va aquí hacia el medio, está el gol, está el gol. El gol de River, Rivero, el argentino, el argentino, no Rivero, pero todo la jugada. El cerebro de la jugada fue el Chori Gonzalo Castro, con un pase maravilloso. Recibió la pelota en el callejón del 8, se volcó hacia el medio y la metió filteada hacia el costado izquierdo de la cancha. Entró Facundo Kid, como estampilla el lateral, es el número 17 para jugar la pelota en medio. Y solo libre, sin arroquero, sin obstáculos. El argentino, el Real Rivero, solo tuvo que empujarla a los 26 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar Rivero en el Saroli. Rivero 1, plaza Colonia 0. Lo hizo Rivero, pero el arquitecto fue el Chori Gonzalo Castro. Era un partido muy parejo, que no nos gustaba. Un River que incinó más en los primeros minutos, después se apagó. Bueno, movió mucho la pelota, tal vez con mejor precisión que Plaza, que juega más al disparo largo, al contragolpe que no tiene sentido porque la pelota no llega a destino. En esta jugada el Chori Castro, que ya había hecho dos o tres anteriores, mete un pase notable a Kid. El centro, atrás, descontó todo Bruno, y con el arco libre apareció el argentino para meterla. Gana Rivero, el que hizo un poquito más, diría, coordinado el juego en el campo de juego en estos primeros minutos. No le sobra nada, no hay diferencia, pero la consigue Rivero con este gol de Rivero, tras la gran jugada del Chori Castro. Ventaja para el equipo de la dárcena. Veremos cómo responde este equipo de Plaza, que tendrá que adelantar líneas, tendrá que jugar de otra manera en materia ofensiva. Gana Rivero ahora. Amistad, pasemos la vida más fácil. Voy a ir a doce, para crecer. Para ir a para el círculo central, vendrá la pelota desde el costado derecho, a buscar Rivero, por arriba el segundo, juegan los dos con diez, viene el centro. ¡Gol! Del Rivero, del Rivero, del Rivero, valió el salto del salteño, que apareció en el área a buscar el centro que vino desde la derecha, entró como una estampida, apareció con una violencia bárbara en su cabezazo, para vencer el arquivo de Viril, el árbitro de Rivero había sancionado infracción. El barro llamó, revisó la jugada y termina confirmando el gol del número nueve. River gana y va a ganar esta tarde. 43 minutos y medio, Rivero, plaza, Colonia 0, apareció el salteño, Jonathan Dos Santos. ¡Qué gracia tiene todo esto ahora, no! El gol fue hace tres o cuatro minutos. Pero acá ocurre en este fútbol, atender, lo dijiste vos recién. Cuando el árbitro va a mirar la jugada, es porque cambia de opinión. Lo que cobró, no lo cobra, cobra lo otro. Pasa siempre. Y acá se sabía que cuando vino a mirar el monitor, es porque iba a validar el gol, si no lo hubieran validado, lo hubieran validado antes. Y bueno, son las cosas de nuestro bar y de nuestro fútbol. Posible a River en el segundo. A través de Dos Santos, un goleador, cuando el partido estaba complicado. Bueno, 2 a 0, gana River, está cerrado. Hábitat, pasemos la vida más fácil.